Porque claro, según el señor Santiago, todo esto es una conspiración, todo esto no existe, todo esto responde simplemente a un intento por parte de la judicatura, otra vez el intento de desprestigiar a la judicatura y de no respetar la independencia de los jueces, por llevar hacia el atolladero a una formación política, hay, porque esa formación política se ha caracterizado por desafiar el poder omnímodo de los poderosos en defensa exclusiva de sus intereses de siempre, ha dicho literalmente el señor Santiago. Pero oiga, ¿ustedes de verdad creen que hoy hay algún español que se puede tomar en serio esas afirmaciones, ese discurso victimista, ese discurso a lo Robin Hood que ustedes mantuvieron en un momento determinado cuando está vista su conducta y sus actitudes hoy en comparación con aquello? Ofende a la inteligencia, señor Santiago, que usted pretenda decir que todo esto es una utilización política de los jueces.